El mundo nunca viste El Salvador, así de cerca. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de este super programa. ¡Liberadas! Recibí WhatsApp gratis en todas tus recargas desde 2.10. Recarga ya, ya volvemos. En tu super, ahora siempre con las mega ofertas a partir de las 3 de la tarde en estos productos. Amón de Pavo, Dani Libra, 2.34. Sándwich Fred McCormick, 840 gramos, 4.29. Harina de maíz del comal, 4 libras, 1.25. Huevos catalana grandes, 30 unidades, 3.75. Desde siempre, Super Selectos, tu super. QG5 presenta Historias de Colitis. Bienvenidas. ¿Les ofrezco Procolis a la crema de entrada? Ay, no. Me inflaman muchísimo y me causan gases. Taquitos de longaniza. Distensión abdominal. De coliflor. Dolor en el bajo vientre. De camarón. Espasmos. Yo sentía lo mismo. Era colitis. Es más común de lo que crees. El doctor me recomendó QG5. QG5 es el tratamiento sin receta, con fórmula 100% de origen natural que alivia los 5 síntomas de la colitis. QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis. Estás viendo Liberadas. Bueno, ahora sí, vamos a hacer... La cimana. La historia. No. ¡Gracias!